¡Ladies en éxito! Doctora Mercedes, ¿cómo está? Bienvenida, buenas tardes a este segmento Conducto Humana en el que nos acompañas hace muchísimos años todos los martes. Médico especializada en programación neurolingüística, hipnosis, todos estos temas de conducta humana y por eso pues toda la semana nos acompaña con tips importantísimos sobre nuestro comportamiento y cómo hacer para pararnos mejorante en la vida, justamente para ese bienestar hacia adentro, pero también hacia afuera y hacia los demás. ¿Cómo superar? Abordamos la semana pasada la apatía y quedó como una segunda parte. ¿Cómo superar la apatía, doctora Mercedes? Buenas tardes. Buenas tardes, Gladys. Muchísimas gracias siempre porque me invitas y espero que esto sea útil para las personas que nos oyen. Acuérdate que yo soy hija de profesores y fui profesora, o sea que alguien tiene que aprender algo de esto. Yo aprendo mucho con cada uno de tus intervalos. Muchísimas gracias nuevamente. Lo único que voy a recordar ahorita es la apatía. ¿Qué es? Porque si la gente a veces se confunde. Apatía no es flojera, no es flojera. Nadie tiene flojera. Tiene un problema, una dificultad. Tiene incapacidad para moverse. Es decir, es una persona que se aísla, tiene contacto mínimo con el fuera. Está siempre hacia adentro y es triste. Es decir, es bien difícil. Cuando tú me dices a mí, ¿qué hacemos? Bueno, imagínate lo que es hablar con alguien que no tiene ninguna ganas de hablar contigo y que además se esconde. Y lo saca porque es tu hijo y le dices, me vas a oír y bla, bla, bla. En realidad, yo digo que una de las primeras cosas es que la persona con la cual quieres ayudar porque piensas que es apático, lo debes apoyar. Pero además de apoyarlo, tienes que estar seguro que esa persona es un apático porque si no, puedes estar tomando el pelo y eso no es la idea. La idea es que de verdad tenga un apático. Apático no se mueve, no tiene conducta de movimiento, conducta de hacer. Y tampoco tiene conducta emocional, es decir, tampoco le importa la emoción. No tiene emocionales. Entonces, hay que recordar esas dos cosas. Y además hay que darse cuenta que el apático, por más que uno le ofrezca amor, él no lo siente. Tú tienes que hacer todo lo que tienes que hacer para que mejore o él hacer lo que tiene que hacer para que mejore para poder sentir humor. ¿Cómo ocurre esto? El apático es una persona normal, pero empieza a sentir desmotivación. No se motiva porque tiene miedo a no triunfar, porque tiene inseguridad, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Lo primero es apoyarlo, decir, aquí estoy yo para ti. Si necesitas algo, yo estoy aquí para ti. Es imposible que yo no esté. Olvídate, yo soy tu mamá o soy tu prima, quien quiera que sea, ¿verdad? Entonces, primero confirmas que sea apático para poder hablar claramente, clarito, clarito y directamente con esa persona, para poder chequear que no tiene relaciones, porque esa es otra cosa, relaciones de amigos. Puede estar casado, puede tener novia, pero la relación, esa relación de amor no está muy buena y además la relación con los amigos tampoco está muy buena. ¿Qué podemos hacer? Como nosotros somos médicos, entonces uno piensa, ¿y qué pastilla le podemos dar? Pues ninguna, porque la que hay es el metilferidato, que es un estimulante. Y usted no debe estar estimulando a la gente. Usted lo que tiene es que averiguar es qué le pasa. Lo primero es averiguar por qué estás apático. El mundo ofrece tantas cosas buenas. ¿Cómo es posible que tú seas apático? Entonces, lo primero que tú tienes que hacer es decirle al apático o tratar de que el apático salga de la casa, porque acuérdate que se aíslan, ellos se quedan en las casas, no salen, no trabajan, no hacen absolutamente nada, entonces hay que tratar de que salga de la casa. No necesariamente el apático está deprimido. No, no necesariamente, no necesariamente. Voy a llegar a depresión, pero al final, fíjate que lo primero que hace es esconderse, meterse dentro de la casa, ¿ok? Pero tienes que sacarlo y hacerlo vivir el mundo de afuera. Porque tú lo puedes sacar, bueno, vamos, yo voy a poner un apático que está en pesadilla. Se va arrastrando los pies. Exacto, entonces no te camina bien. Entonces, no funciona bien la relación. Es necesario que él haga vida fuera de su casa. Eso es importante, puede ir al cine, puede estudiar, puede ir a una piscina, lo que sea, no importa lo que le guste, apóyalo en que él va a poder hacer algo correcto, algo que está bien. ¿Así vaya arrastrando los pies? Así vaya arrastrando los pies, porque la primera parte va a tener que arrastrar los pies. ¿Por qué? Porque tú los vas a apoyar. Entonces, él sí, sí va a sentir que alguien, por lo menos está ahí, que lo puede apoyar. Aunque piensa, esto no sirve para absolutamente nada. No le interesa. No le interesa, no le interesa para nada. Entonces, tiene que ocupar el tiempo libre. Porque mientras más libre tenga tiempo, él piensa más internamente, yo no sirvo para nada, este mundo no sirve. Es degradarse él, disminuir el mundo y disminuir a los de afuera. Entonces, otra de las cosas que tú tienes que hacer cuando tienes un familiar apático es asegurarte, hablar con él, apoyarlo, sacarlo de la casa y además tratar de que ocupe su tiempo libre. Que si es con la novia, que si, no importa. Habla con las personas con las cuales se relaciona. No diciendo que es un enfermo, porque no lo es. Es una condición en un momento dado. Entonces, tienes que explicarle qué le está pasando para que esa gente también apoye a esta persona. Generalmente ocurre en qué etapas de vida, si es que hay un promedio. En la adolescencia, en la vejez, ¿cómo es, doctora? Ah, fíjate que tocaste las dos exactas. La adolescencia y la vejez. La adolescencia es bastante común, porque acuérdate que la adolescencia, el adolescente es frágil, pero puede ser un adolescente no tan joven. El adolescente es frágil y siente que él no está bien, que él no hace bien sus tareas, no funciona en el trabajo, siempre está fuera de sitio. Entonces, tú tienes que hacerlo sentir. Primero, que salga de la casa. Segundo, que pueda hacer deporte. El deporte puede hacerse bien, regular o malo, no importa. Le dices, no importa que lo hagas mal. A mí no me importa que tú hagas mal las actividades físicas. Lo que es importante es que hagas. Cada vez que salgas, hijo o hermano, cada vez que salgas, ve que hay alrededor. Fíjate lo que existe. Fíjate en qué te está ofreciendo el mundo a ti, por un lado. Por otro lado, cuando estés en la casa, ya que quieres estar en la casa, lee, ve películas, haz algo. No te quedes sentado sin hacer nada. Asistir al teatro, asistir a las películas. Eso es bien, bien importante. Es importante que uno logre decirle a la persona y lograrlo. ¿A dónde quieres ir? Tú estás triste ahorita. Tú no quieres hacer nada porque dices que no sirve lo que haces. Supongamos eso. ¿Dónde quisieras ir? Si tú pudieras, ¿dónde quisieras? Esa es una técnica muy buena porque si tú lo haces reiteradamente con cambiecitos, digamos así, y si logras que la persona lo tome desde un bienestar interno, por lo menos mínimo, entonces va a verse. Cuando tú te ves en el futuro, inmediatamente, es como todo lo que hacemos, inmediatamente aparece el cómo, cómo lo voy a hacer, porque tú debes saber cómo lo vas a hacer. Y si no sabes tú internamente, en tu parte interior, en tu parte viva de ti misma, si no sabes cómo hacerlo, generalmente te lleva a buscar la manera de hacerlo. Entonces, ¿qué es lo que quieres hacer? No sabes cómo, no importa. Hay charlas, hay libros, hay podcast. Hoy en día todo el mundo ve cosas en él. Ah, hay cantidad de gente haciendo, sí, exacto, podcast y materiales audiovisuales en esta línea. Hay cantidades, si tú a eso le sumas además un poco de deporte, sea un deporte sencillo o no, no importa. Y la última cosa, última no, es una de las últimas, es intenta que esa persona te diga qué puede él crear, hacer de arte, hacer de placer, porque el arte es un placer, aunque mucha gente sufre con arte. Pero bueno, eso es otro cantar, eso es otro hablar. Pero la creatividad es fortaleza. Entonces, pídele, mire, ¿qué pensarías tú? ¿Qué harías tú si tú pudieras? Ah, pero tú pudieras hacer eso. Ajá, ¿y qué te traería eso en consecuencias? ¿Para qué quieres hacer eso? Eso lo vas llevando a un camino donde tiene que imaginarse haciendo cosas y eso lo va a ayudar a comenzar a salir de esa apatía, de ese no hacer. Lo va a llevar a, púchale, yo lo puedo hacer. Si es posible que tú logres que se inserte en un grupo sano, que quede la palabra sana clarita, un grupo sano de personas que hacen cosas, hazlo, llévalo, acompáñalo, espéralo afuera en el carro, no importa, pero que esté allí con gente sana, gente decente, personas que pueden ayudarlo. Eso es importante. ¿Ese proceso cuánto tarda alrededor de más o menos cuánto tiempo toma para que la persona vuelva a conectar? Mira, depende mucho de la relación previa con quien está conectando. Te lo pongo en una cosa más dura, porque es duro, de verdad. A veces hay papás y mamás que dicen cosas como, bueno, chico, pero tú nunca vas a aprender a comer. ¿Qué te pasa? Y hablan así como horrendo, encima de todo. Tú no vas a trabajar. Tú piensas vivir de mí toda la santa vida. Tú sí que eres bien vago. Pero imagínate, si sobre eso se arma un problema en el cual el muchacho dice, realmente yo soy bruto, yo no sigo para trabajar, yo no sigo para estudiar, es decir, la disminución puede haber prevenido, puede haber previsto, puede haber venido del familiar. Entonces, si es el familiar, ese familiar tiene que pasar trabajo. Trate de buscar otra persona que lo ayude. Y cuando la otra persona lo está ayudando, usted se planta al lado. Y dice, ah, yo puedo aprender eso, enséñame. Mira, enséñame a mí también. Y empieza un juego, un juego familiar, que no tienen las personas que tienen autoestima baja, pues, no logran jugar entre la familia. Y eso es importante. Si logramos aumentar la autoestima, darnos cuenta y decirle, mira, lograste esto, hiciste esto. En lugar de lo que decías antes de que tú no sirves, aquí estás diciendo si sirves. Apoya los cambios de ese muchacho. Dale amor a ese muchacho. Dile que es bueno. Y dile que el mundo, yo soy un poco católica en esto, y me perdono la audiencia si no son católicos, pero no importa. Yo creo que un Dios, sea católico donde sea, alguien nos regaló. Nos regalaron matas, nos regalaron flores, nos regalaron cantidad de cosas. Disfrutémosla. Vamos a enseñarlos a ellos a disfrutar lo que existe fuera de eso. Y recordar que el tratamiento farmacológico no funciona. No debe de darse estimulantes porque eso no va a ser. ¿Ok? Y bueno, eso si no se sabe, preguntar, indagar y además acompañarse de especialistas como es su caso. Gracias, doctora, por haber estado con nosotros abordando la segunda parte de la apatía. Pueden ubicarla por las redes sociales. Mercedes Schnell, así mismo como su nombre, es médico especializada en programación no lingüística e hipnosis. Feliz tarde para usted, doctora. Y para ustedes, para los que se desconectan, esta primera hora nacional también.